Oigan, se volvieron a salir las cosas de control Porque Ricardo siempre Se ha letrado Amigos, espero ya sepan lo que significa esto Hay morbosos que lo disfrutan Y dicen a huevo, un pinche episodio Con sirena Para los que tienen, pues ya saben, un sentido del humor Medio frágil, váyanse a otro episodio Este episodio no es para ustedes, nos burlamos de todas las cosas que no nos deberíamos De todo, de todo, absolutamente de todo Pero si se quieren quedar, disfrútenlo mucho Ya saben como es nuestro humor, es simple y sencillamente Para hacerlos reír Que estén muy bien ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al episodio número 43 De La Cotorrisa Es correcto amigos, episodio 43 Estamos frescos, como una lechuga No hemos grabado 5 episodios Episodio 43 Ya nuestro programa Ya es un señor pervertido Es un señor que se checa la persona Que vea chavas en Tik Tok No, es que vea la, mírala nomás No mames, mira Y yo no soy ningún cerdo, ¿no? Pero, ve que tetas Güey ¿Qué? Vamos a aclarar eso desde ahorita Sí, sí me burlé de Tik Tok Y me sigo burlando Es una mierda Pero Síganme Arroba Que lo me dijo Arroba Y Arroba Lobotzki Ahí hacemos Tik Tok Muy buenos Güey, es que no mames Hay más Tik Tokers que peruanos Está cabrón Hay Tik Tokers con más seguidores que todo Perú Sí, no, no, no mames Sí está muy cabrón Es una pinche bestialidad Yo lo abrí ayer, antier Y nada más subí una pendejada de algo que ya había subido a Instagram 50 mil reproducciones, güey No tengo ni 3 mil followers Está muy cabrón ¿Cómo se enteran? Yo no entiendo cómo funciona Es coreano, sí Que sí, palico Ah, Zobotski ¿Cómo dice? Zobotski Oh, chica, leo, 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 leo O, chica, leo, leo, leo O, chica, leo, leo, leo Zobotski Y vas, y lo chavar Eh, Zobotski Eso es como el India María Sí, güey Eso no solo coreano Ay, Zobotski Comen, Zobotski Esto ya sonó como Barney O sea ¿Quieres invitar a un coreano? Te sale como la India María ¿Quieres invitar a la India María? Y Hola amiguitos Ay yo vivo en tu mente Chompame la verga murada La India María es una indita Que vive en nuestra mente Bueno pero es que ese es un personaje India María No lo dije de manera despectiva Sí no 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 Qué bueno que aclara No suena a pedrear No si aquí Con lo correcto es que somos en este podcast No vaya a ser que se confunda No pero a ver Tema TikTok Está cabrón la cantidad de gente que lo sigue Sigo Sigo en mi postura de que no puedo creer wey Que haya TikToks tan likeados De cosas tan estúpidas Sigo creyéndolo Y hay chavas wey que dices ¿Por qué chingados esa niña deliciosa? De 15 Está bailando en TikTok Wey es que las ves y dices Ay joder tu pinche madre La pones wey en la descripción 15 años No está muy cabrón Un mamis El otro día lo vi en unas historias de Félix de Valdivia Que me parecía un punto muy Este interesante Que decía Wey se volvió el aparador de los pedófilos Wey O sea porque Un pinche pedófilo baja esa aplicación Y ahí tiene a las morritas de 13, 14 Haciendo Ay el reto de enseñar mi culo Y esos wey No mamas Como mi mamá TikTok Mi mamá TikTok El reto de la media luna del ano Estoy pedófilo TikTok 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 Sí wey Está muy cabrón wey Muy cabrón Pero nos queremos subir al 3 del mame Síganos en TikTok Síganos en TikTok Es más Si llegamos a 30 mil followers en TikTok Hacemos el reto de lano Ya te voy con tus 30 mil seguidores Enseñando el rano en TikTok Con un audio de Shrek Con la canción de Tusa Uy ese reto también Qué vergüenza wey Verá la gente que No mames El de los mi reyes Los mi reyes Exacto No mames Qué horror wey Aparte ni siquiera la cantan Solamente la dicen Como frase así como Que viene con su Tusa Que ella se prende Cuando le ponen Tusa No me sé la letra de la canción Cuando panean Cuando panean el wey Porque además tienen esta moda De usar sombreros ridículos Parecen yo en la costorriza norteña Parecen tú en la costorriza norteña Panean un wey Que se prende la Tusa Pero según el canta verga Y parece que lo están violando wey No mames Me dio una pena ajena wey Wey temible Me costó terminar de verlo O sea Si uno de esos weyes Fuera mi primo lejano Cierro todas mis redes sociales No mames No me hables Pinche primo pendejo Vayan En twitter Tengo fijado ahí el video Vamos a poner aquí la imagen Donde tengo el tweet Y ahí está el video Donde digo que No mames la pinche pena ajena Una abeja me pone ¿Por qué tanto odio? Solo están cazando una canción Pues no es odio Me da un chingo de pena ajena Entonces ¿Qué quieres que haga? A ver Vamos a ver si de pura casualidad Lo llego a encontrar ahorita En el momento Si no Ahí está ya el tweet No mames Qué vergüenza wey Como están bailando cabrón Y cantando esa canción Es que aparte yo googleo Como mi rey Digo como mi rey Como señor Tú usar reto mi rey Busca algo google estúpido A ver ¿Para qué te pago? Hijo de tu puta madre Tú pago 900 varos al mes Para que no encuentres nada Pendejo Quiero chichis Deberías de ponerle Cambiar a tu celular Una voz De Siri O de Alexa O de lo que sea A un mi rey Así que le digas No sé ¿De qué temperatura estamos hoy? No mames El puto calor Exacto Estamos a 32 En lugar de Alexa Iñaki ¿A cuánto estamos hoy? Dice Te pasas de verga El puto calor No mames Traigo el escroto Derretido La temperatura En la Nahuac Es de 42 grados No mames Ya la ingle Me huele a muchacha Eso diría él Yo le estoy imitando Eso diría la aplicación De Iñaki Yo le estoy imitando Deberíamos de hacer Sabes que puedes Personalizar voces De Waze Sí, claro Tú tienes una, ¿no? Ajá De la serie de Sofía Hicimos una Con mi personaje Chubiquito tarado Ya te puedes Deberíamos de hacer El de Iker Iker Iñaki Ya te pasaste, pendejo No mames Estás ciego, pendejo Por aquí no te metas Aquí hay puro naco No vayas a atropellar A un indigente Luego nos cobran Como si valiera algo Cuando te sale el Lista Estás preparado Sale el como Felicidades No vas en micro Apláudete Pabs Tienes coche Súper sí Lo deberíamos de hacer Sería fantástico Ay, no mames Ay, pero En fin TikTok TikTok Bájenla Y síganos Y síganos No voy a hacer El reto del ano Eso es Completar que ralzo Te la van a cobrar Ya llegaste ¿Dónde está el reto del ano? ¿Qué podemos hacer, güey? Se besan Y se iban que nos besamos Se besan, sí Pendejo Hoy le hago Pinche pendejo Chimbés Pinche pendejo Pero sí TikTok En fin Amigos Antes de que arranquemos Formalmente Quería recordarles Esto sí es completamente real No soy la influencer Muchos me preguntan Cómo quitar los puntos negros De la nariz Nadie Muchos me han preguntado Cómo chingados Se suscriben al contenido exclusivo En donde subimos Un chingo de cosas La net sí le estamos dando Un chingo de material Que está muy cagado Es muy sencillo Vayan al canal de Ricardo Y ahí le ponen Al lado de suscribir Está unirse Si no les aparece Terminando cada episodio O empezando cada episodio En la descripción Está el link Para que nada más Le des Y te redirija A que te unas Exacto Y hay tres niveles distintos A partir del primero Ya reciben un episodio extra No tenemos días fijos Como es la programación De la cotorriza Como es Según Jerry Se le ocurra Exacto Según se le vaya antojando a Jerry Les damos episodios extras A todos A los que están En el segundo nivel Les hacemos cotorrizas norteñas Y los multiversos De la cotorriza Y al tercero Son a los que Pues más consentimos Con ahí una que otra cosilla Pueden ser Descuentos en merch Pueden entrar al camerino En los shows Exacto Le ponen chupar a Ricardo Ese principalmente Creo que es el mayor beneficio O sea nada más Con que tú demuestres Con tu celular Soy cotorro nivel Dios Este Te puedes entrar al camerino A tomarte Que es su foto ¿No? Y platicar ahí Y platicar Echar el coto Si ya no tienes nada que decir Le llegas a la verga Ya nada más ves Como Slobotsky Le hace unas señas De seguridad Y te agarran a vergas Que te salgas Hijo de tu puta madre Y Slobotsky Lo siento Perdón Este pinche loco Ya sabes como es Plutarco Plutarco aparte Super es nombre De alguien de seguridad Claro Plutarco Pero si Así se pueden suscribir Y hacernos millonarios Exacto Claro que si Amigos Hoy les tenemos La Este Este Es que lo iba a decir Continuación Pero no Iba a decir continuación Pero no Más bien este va a ser El primero que va a salir Con este tema Si grabamos dos Bueno es el segundo episodio Que grabamos El domingo Sale el de Sofía Niño de Rivera Exacto sale el de Sofía Donde el anecdotario Era tu peor mejor experiencia Con un bebé o un niño Exacto Llegaron No es mamada Mil setecientas treinta y cinco Respuestas Mira que Que así Mil setecientos treinta y cinco Wow Igual ahorita hay más Exacto Y entonces pues decidimos Darle doble vuelta A este bonito amigotario Si Y pues bueno Tú has tenido malas experiencias Con bebés Con niños Con algo No mames Una vez me pasó Wey Estábamos jugando Yo tenía como Catorce años Y estábamos jugando No sé por qué se nos ocurrió Ya he contado en otras ocasiones Que yo coleccionaba Los juguetes de Pokémon Ajá Que le ganaba el wey Con mi pirata de Garfio Ajá Va wey Pero nos vamos a meter en pedos Nada nos preocupes Le echamos la culpa a la muchacha Ajá Fue el estúpido del jardinero Mamá Él me lo aventó a la cabeza Ajá Y entonces Y tu primo Gracias bro Ajá Y gritándole afuera Te verás Imagínate Ese pudo haber sido yo Wey Ajá Ajá Está bien Que tiene que perder Plutarco Ay no Que personas tan terribles La gente va a creer Que si éramos así wey O sea yo en mi vida Tuve chofer En mi vida Bueno jardinero Pues de repente Llegaba a la casa De un jardín Y la muchacha Siempre ha sido verguísima Sí no Nos calla toda madre Alguien que llega Por primera vez Este podcast Y decir Estos wey Se han sido unos hijos De puta Cacheteando un mesero En un restaurante ¿Qué te pasa Pinche moreno Parten más blanco que yo Wey Sí somos falsos ricos Sí Es nada más por mame Y por chiste Estamos mamando Pero Ajá Estábamos aventando Los pokémones Y en eso Se atraviesa El hermanito de mi primo Que tendría en ese entonces Como tres años Ajá Me acuerdo que agarré Un jigglypuff Jajajaja 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 Pero Con ganas de darle Al niño de tres No Con ganas de darle A mi primo Ay yo dije Esco de tu pinche Se atraviesa mi primo Y escucha ¡Ah! Y le da aquí Le da aquí En la frente wey Lo primero es que se priva Y llora en silencio Y yo dije Verga 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 No 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 Me acerco a él wey Una puta bola Imagínate yo wey Que le acabo de dar A un niño de tres años Y veo en las bolas Y dije No ya Ya valió Verga Es lobo a la cárcel Jajajaja Su chinga Y dije ¡Fue Mari! No mames La cagotiza Que me metió mi papá Claro wey Tenía menos de 14 Tenía como 12 Me dijo Te sientas ahí Y la verga Que no vuelves a jugar Y la chingada Mi tía me veía Con una cara de Hijo de puta Ya sabes que te dicen No pasa nada No pasa nada Si el no pasa nada Con ojos de te voy a matar Y de que no tengo La confianza Para decirte Hijo de tu puta Wey que es horrible Cuando te regaña Una mamá ajena Siento que se siente Como el triple De regaño Cuando eres un niño Y otra señora Te empieza a regañar Te dan ganas de llorar Wey Si es como ¿Por qué me regañas Pinche pendeja idiota? Tú no me pude regañar Mi mamá Yo me acuerdo Una vez que nos vino A regañar una señora A mi escuela wey Porque no habían invitado A un amigo A un campamento Una cosa así Pero el amigo este O sea el de la mamá Tenía dos semanas Que había llegado a la escuela Wey O sea todavía no estaba En un nivel de amistad En el que ya le íbamos A invitar a un pinche campamento Y aunque estuviera Si no lo quieres invitar No lo invitar Llegó a gritarnos Como a cinco niños wey Pocombres De mierda Y decía wey De la verga No mames Y tú le gritabas Ya coja Pocombres Su marido Que no le mete el pito Yo bien verguero De morrito Si quiere yo me la cojo Señora No me acuerdo Que una amiga Fue la que acabó Yendo a defendernos Porque nos estaba Gritando a cinco Y una amiga dijo A ver señora Usted quién se cree Cómo se atreve A gritarle a unos niños Y no sé qué Y tal y tal Y se fue Pero yo me acuerdo De estar a punto De llorar De que una señora Que yo no conocía Me estaba gritando Me dijo poco hombre Me dijo Es que aparte me acuerdo Que nos dijo perfectamente Pocombres Pocombres Porque somos niños Somos poco hombre Pena somos poquito Hombre Somos tantitos niños Sí wey Además Y además por algo así Cabrón Si no quiero invitar A tu pendejo hijo Tu pendejo No lo voy a invitar Así lleve cuatro años En la escuela Por algo no lo invita Que aprenda a socializar El picho idiota ¿Tú a qué edad Crees que los niños Son más insoportables? Ay como a los ocho Nueve wey No mames Todavía peor que en la adolescencia Siento que esa es la idea Porque esa es la que creen Que saben todo wey Ahí están mamando Y quieren como platicar Con los adultos Y es como Ábrete a la verga Raulito No quiero hablar contigo Lo peor es cuando te rebajas A su nivel Yo me acuerdo que Como un par de años Para mis horas de servicio social Yo le daba clases De O sea era como maestro adjunto Del profesor Que les daba rugby A varios niños wey Y nos tenías ahí De repente Me ponían a mi Con un pinche grupo De veinte escuincles wey De ocho o nueve años Y no hacían caso Y aparte te retan Son bien culeritos A esa edad wey Era como Venga chavos El ejercicio es así Tienen que pasar el balón así Tal y tal Y siempre hay uno de Y si no quiero pendejo Son mis horas de servicio A ver A ver no Por favor Uno No soy un pendejo Por favor Por favor si quiere Por favor Te lo pido Hay que hacerlo Chípame el huevo Yo recuerdo Yo recuerdo estar así Como dos veces Me llegué a enganchar Con morritos O sea Yo ya de dieciocho Con un morro de ocho Así pues yo Me cojo a tu jefa Como ves carlitos Yo lloraba Ya Ya carlitos Ya Empiezas muy machito Y luego bien puto Si es que te llevas Y no te aguantas Pendejo Era horrible Wey Era horrible Yo me acuerdo una vez Que perdí la cabeza También wey Jugando Jugando retas de foot Yo tendría como dieciséis Y me alarmó de pedo Un chavito de once Wey Pero como que se empezó A poner pendejo Ahí en las canchitas En donde jugábamos Por mi casa Se me empezó a poner Bien pendejo Wey Bien verguero Y yo decía como No no le peguen Es un piche niño Es un piche niño Y eso en un tiro libre Me da un balonazo A propósito en la espalda Wey No mames Voy corriendo Le empujo así Ay a verga pendejo Se cae para atrás Wey Y se pega en la cabeza Y yo otra vez Verga verga Ya se levanta así como Como privado wey Y los demás Que te pasa pendejo Es un niño Y yo Si pero es un niño pendejo Y me sentí bien mal wey Pero son de esos segundos En los que pierdes la cabeza Lo empujé bien duro Si Todos hemos estado De repente con un pinche escuinca Que si trajeron Jigglypuff en la mano Hijo de tu pinche Te lo reviento en el lado Te lo reviento en la cara Hijo de tu puta madre No si Definitivamente Como a los ocho o nueve años Son insoportables Y hay unos que te ritan Te insultan wey Te dicen de cosas Debería de ser legal Se quieren hacer los cagados Madriarte a los niños Si como en Monterrey Como en Monterrey Que pueda pasar todo De este tipo de cosas Como en Estados Unidos Que los tienen en jaulas Pasan de verga wey Si Es un pedo de Tu papá se va Pero tú te quedas en esta jaula El ya se va de regreso a Tijuana Tú mira Aquí Si Y está el niño Todavía caben otros dos Como de que no Están tres niños En una jaula En la frontera de Estados Unidos Rodrigo te presento Jesús Tocó la campana Pero juegan con los dedos Que hay un filipino Que pensaron que era mexicano Que iba de shopping ¿Tiene de todo el Joldán? No fingas Jalostock 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 Pero bueno En fin Entonces le decimos Repetimos este Bueno más bien Es la primera vez que Ustedes lo escuchan Pero se usó dos veces Este bonito anecdotario No hemos empezado con el anecdotario Si no nos hemos dicho nada Pero a ver Vámonos Vámonos de lleno Yo aquí ya traigo una Venga Pone Giovanna Becerra Prima Prima mía Sí Este O sea también soy Becerra Porque para que hay un pendejo Becerra y Pérez No es el mismo apellido Soy Pérez Becerra En fin Llegar a anecdotario Metemos anunos Síganos en Tik Tok Me encuentras como Güey estoy bien emocionado Con Tik Tok Yo solo he hecho Un solo Tik Tok Y soy yo picándole a cosas ¿Cómo le hago? ¿Qué le muevo? Es que ya no sé A ver Hacer Tik Tok Es que güey Aparte lo peor es que Sí sé que es horrible Sí Pero ahí estoy Pero pues es que Nos dedicamos a las redes No nos queda de otras Y el día de mañana Sale este No sé Este La aplicación Rasganus Sí Que es específicamente De cómo te rasgas el ano Ahí vamos a estar Si hay los números correctos Y las marcas te empiezan a decir Oye ¿Tienes cuenta de Rasganus? Es que acabamos de hacer una Una campaña de O sea Que queremos acompañar De Nixon De Nixon Pero sí te voy a pedir Porfa que en los últimos Seis meses No hayas tenido almorranas No comiendo chía Sí Nada Dame una semana más Ya reviento la última En fin Nos pone Giovanna Becerra Dije el nombre Y nos fuimos a Rasganus A una aplicación De Rasganus Nos pone Giovanna Becerra Tengo tres hermanas A una A una le llevo seis años Y a la otra cuatro Bueno Cuando la chiquita Tenía como cinco años Era una psicópata agresiva Soy Rasganus Ya Habla justo de este tipo De niños que decíamos Cuando la chiquita Tenía como cinco años Era una psicópata agresiva Y una vez estaba peleando Con mi hermana mediana Entre tanto pleito La morra se encabrona Y con todas sus fuerzas Avienta a mi otra hermana La mediana Contra un tocador Haciendo que se le cayera El espejo encima Obvio Súper Yo no acabo de entender Exactamente cuál es el tocador El tocador es el El tocador es la cómoda Con el espejo Ah Ok Ya Yo pensé que era un señor Ahí Que decía A ver Que hay aquí Tocador mi tío Felipe Avienta contra el tocador Y le mete el pito Ahí está en la esquina El tocador así Te la damos Te la damos Te la chupó Te la tocó Tlatito Déjame Déjame Contra un tocador Haciendo que se le cayera El espejo encima Obvio Súper drama en la casa Mi mamá regañó duro A la escuincla Mientras que la otra lloraba Yo estaba tan enojada Que a cuándo Que a cuándo O sea Que cuando se fue mi mamá Le empecé a decir a mi hermana Recordemos que ella tenía cinco Por lo que yo tenía once Que la sangre de su hermana Iba a correr por sus venas Que la iba a matar Y que iba a vivir con eso Toda su vida No mames La psicópata eres tú Maldición de bruja Evidentemente No paró Y dejó su agresividad Lit Desde que cumplió dieciocho Tiene diecinueve Pero Si Si siento raro Que la traumé poquito Porque si se acuerda Ja 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 Saludos mis niños Si no mames La psicópata eres tú Giovanna Piché loca Imagínate Tienes cinco años Y que tu hermana te diga La sangre de ella Va a correr por tus venas Va a derramar en tus venas Una maldición te va a caer Nunca vas a poder casarte Y ser feliz No mames wey Si yo lloré por un teléfono En el que decía Que me colgaron wey No me imagino Que una niña Que le dijeron eso cabrón A mi una vez me pasó wey De esto que hice De que aventaron a Contra el tocador Una vez Teníamos un Era una como colchoneta En forma de resbaladilla chiquita Yo estaba viendo la tele Acostado en ella Y mi hermano Este fito El de en medio Que también ya quiere ser este TikToker TikToker No Quiere ser influencer Estaría cagado Que de la nada le lleguen Cuatro mil followers Y no sepa Voy a poner aquí su usuario Por si alguien lo quiere seguir Estaría muy cagado Pero bueno Va a decir No mames ya pegaron las rolas No mames te dije Que canto verguísima Tiene videos cantando Con su guitarra Es más joven que yo Pero parece un tío De 37 No yo no entiendo esto De tick me No está rarísimo Sigan el micbock Si wey Se tardó un año En decirle Cocón A Cocón bien Como le decía Nos vemos Cuco Buen camino Cuco Pero creo que está como Fito G Se va a que voy a poner El screenshot Para que le cometen Lo que quieran Que lea un chingo De comments Y no está la resbaladilla Wey Y él como que subía Y corría para abajo Y subía y corría para abajo Y ya me traía hasta la verga Y no es una vez que viene Corriendo para abajo Que le meto así el brazo Wey Se va para adelante Y con la punta del mueble De la tele Y empieza a sangrar un chingo Y yo No ya lo maté Wey No mames Me empezó a decir La sangre Buen Mari Buen Mari Pero si lo descalabré Wey todavía a la fecha Levanta las cejas Se le veía así la rayas El pergazo que le metí No mames Es que cuando estás chiquito No mires esas mamadas Wey Y es que aparte Te arriesgas a ser La pendejada más grande del mundo Y lo dices Este se ve Como inteligente Yo recuerdo Que había unos juegos Cerca de mi casa Wey En los que Lo que hacíamos era Había un como castillito El que le podías quitar La resbaladilla roja Ajá Y habían unas resbaladillas De lámina Wey Entonces nos subíamos Por las resbaladillas Grandes de lámina A montar Como si fuera trineo La resbaladilla roja Y nos subíamos Tres, cuatro morros Wey Y ahí nos adentramos Y ah que divertido Pero nunca faltaba el pendejo Que nunca lo había hecho antes Que no sabía Que te machucabas los dedos Que se podía voltear La resbaladilla Y cada que lo hacíamos Teníamos que dar una explicación De algún morro Que estaba llorando Es que él no había venido Él es pendejo A la mamá que les montó la mano Está y si dice que quiere jugar El pendejo Y nosotros estábamos jugando A pégale al pendejo También para que el pendejo es él Sí wey Hacemos cada mamá de chavitos Wey yo me acuerdo que A mí siempre me ha gustado Inventar juegos Seguramente han jugado Algún juego De los que según yo Inventé Pero me acuerdo que Había uno en columpios Que te aflojabas el zapato Y era a ver Quién lo aventaba más lejos Mientras te columpiabas Pero no faltaba el pendejo De Uy ya me los ching Ya se fue al terreno Vale Tenía que regresar Con un zapato a su casa No mames Mi Charlie Pero gané mamá ¿Dónde está tu bobo de Gomer? No me acuerdo ¿No más me compras? Está en un terreno baldío En el que dicen Cuidado con el perro Y hay una reja muy grande Con el perro Y va a la mamá a la tienda ¿Dónde está? El teni de mi hijo Pero bueno Ajá No nosotras Dice 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 así Esta es de Yo lo de tu hermano Os vemos Cuco Buen camino Cuco Cuco Lo conozco de Tick Me De Tick Me Él hace ahí su Stand Bums Oh lo vi en un show De esta mom Que tiene mi hermano Y hasta dice mal tu nombre ¿No? De mi hermano Pepe Luigi Pepe Luigi Sobomsky Que no se pide como tú Por eso Cuco y él son dinamita pura Ajá Está muy cagado Cuco 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 Oye vi al Daniel Sosa Ahí en Degenerados Degenerados Degeneraciones Y es el que programa Degeneraciones De Unicab Degenerados El pendejo tiene 27 años Salen Daniel y Luis y K Bienvenidos a Degenerados ¿Cómo te sacas el pito? Tu invitación de Daniel Sosa ¿Cómo es? ¿Cómo es? Hola Sosa Hola Sosa Estamos aquí Hola Sosa Chiste Cuidados Cuidados Sáquese el pito Hola Sosa Mujeres Eso es Degenerados Degenerados Oye el programa este de Amazon Al que fuiste Ruffles Muy cagado Oye buenísimo El de All All Ese de L O L No No Brutal Brutal No No Ahí El programa de Derbez Este Lolo Uy Que bueno está ese Lolo Le meten más Más palabras Este programa El Lollipop Muy bueno Lollipop Estuve mande y mande ahí Un What's Me Pero no me contesta A ver dice Este es El Guasmarushan ¿Cómo se llama? El Guasmarushan El Guasopa Por eso Guasmarushan El El Guasmarú ¿Cuál es ese? Este Mira el de Ah Guasopa El Guasmarú Chorero González Chorero ¿Qué? ¿Se llama Chorero González? Sí Hola cotorros Obvio va a ser Esta va a ser Super fidedigna La historia ¿No? ¿Quién nos la mandó Chorero González No te pases de verga Una vez maté un niño Y lo enterré en mi jardín Chorero González Nada No le creerías Nada Si es su perfil De Facebook Es una mamá Que Facebook No me deja poner Slovotsky Porque dice Que no es un nombre Este pinche pendejo Se pone Chorero González Chorero González Imagínate que este wey Te llegue con un chiste ¿Quién te contó? Chorero Chorero González Chorero González No es el primer hermano Le pasó la hermana De Chorero Ya seguimos con la voz De mi hermano No me estaba contando El Cuco No sabes lo que le pasó Cuco Me contó ahorita Chorero No 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 Tiene el podcast ahí Con Gon Muriel Con Gon Muriel Ajá Dice Pues mi mamá Tuvo la gran idea De tener hijos Después de 16 años Justo en ese momento Yo estaba pasando Por mi primera relación seria Y mi ex y yo Le dábamos con todo A todas horas Un día Mi mamá me estaba regañando Porque dejaba de ir a clases Por estar con esta chica Para hacer el acto amatorio Y justo en ese momento Entró mi hermana A mi cuarto Empezaba a caminar Y mientras mi mamá Ya se fue Si que fue eso La verdad es que te ha sido Que tu hermano Es un tío Que tu hermano Es un tío Y estás Prendió Prendió Ya se fue Ya no se ni Que es la anécdota Entró mi hermana A mi cuarto Empezaba a caminar Y mientras mi mamá Estaba gritando Aparece mi hermana Chupando un condón cerrado Mi mamá puso ojos de terror Y ya no supo que hacer Porque se quería reír Solo le quitó el condón Y me dijo Esto es tuyo Se salió de mi cuarto Y ya no siguió el regaño Después me justifiqué Diciendo que me lo habían dado En la escuela Porque claro En las escuelas Regalan troyan de sabor Hoy tengo dos hermanas Una tiene cinco Y la otra tres Y yo veintidós Verga ¿Qué? Eso le está chupando a la novia ¿Me permites? Esto es tuyo Se lo pone así Ay, le puse mal Brincolín Del otro lado Claro que sí Eso me da mucha risa Si se supone que los hombres O sea que se supone que Si Si Nada más te tocó Si te lo pusiste tú tantito al revés Ya Ese lo tienes que tirar Y agarrar uno nuevo ¿Ah, sí? Ah, claro Todos que con seis hijos Güey, no mames Güey, yo creo que de diez Como no eres nueve Me pasa eso Y lo volteo Es que es como el USB Güey, o sea Por más que es un cincuenta Cincuenta Sí Siempre es al revés Güey Como que cincuenta Eso es noventa Diez Pero yo si me lo vuelvo a poner A veces se le Ups Sí Ay, me disculpe, eh Ahí está Sí, güey No, yo por eso lo inflo antes Ya, yo también Y ahora luego me lo pongo Obvio no, güey Eso yo creo que es el peor, güey Lo infla ya que te vienes Vamos a jugar Ah, las preguntas Como en los de hoy Te ríes Y te lo trabas, güey, ¿no? Si es cierto Si sabe como atrapo Pones a tu novia Y le empiezas a preguntar ¿Cuántos ¿Cuánto pesa la torre, Ifell? Tres mil toneladas Menos Tres mil toneladas Más Y la vas inflando Ay, no, güey ¿Nunca viste los retos que hacían en YouTube Que agarraban un tubo transparente Y ponían un escorpión Y soplaban? No, mames Y el escorpión se iba para allá Y regresaba para allá Ah, dos personas, ¿no? O sea, una de cada lado Y así Y le cae a alguien Que está comiendo ¡Corre, corre, corre! Y salió ¡Qué videazo, chavos! Y se preguntan los jugadores ¿Para qué el tubo es más dramático? Sí, sí, sí los he visto Pero yo no lo he visto con escorpión Lo he visto con cucaracha Yo con un escorpión Y con un puerco vietnamí ¿Vietnamita? ¿Vietnamita? No, pero sí lo he visto con un escorpión Con una araña Y una cucaracha de Madagascar No, mames Cuando cada canal llegue A un millón de suscriptores Hacemos el del escorpión No, mames Pero bueno Vamos con otra Aquí tengo una Que nos pone Lluvia Alonso Ok XD No es mía Es de mi tío Hubo reunión en mi familia Y había una niña Como de tres años Que estaba de la tosa Entonces mi tío Quiso cargarla Para sentarla Y la cargó de los brazos Después de un rato Empezó a llorar Y nadie sabía por qué Pensamos que tenía sueño O estaba haciendo berrinche Después de un rato Sus papás se sacaron de pedo Y como son doctores Le revisaron Y resulta que le había Zafado el brazo No, mames Verga, pues como la agarró Este pendejo, güey Y pues ya La reunión se acabó Porque la tuvieron que llevar Al doctor A que se lo acomodara Es que eso es muy común, güey Levantan a los niños De los brazos Y dicen Te voy a dar guetas Obviamente se les dislocan, güey Se les hacía cagado Como agarrarme Y mi papá Como que jugaba agresivo Me repito Mi papá me agarraba verga No, pero sí jugaba Como agresivo O sea, se te cuenta Yo me acuerdo que Cuando lo acompañaba A hacer compras O algo así A él se le hacía bien cagado A hacer como que Volteaba a ver a alguien Así como ¿Qué pasó? Y volteaba con las Con las bolsas en la mano Y entonces como yo Estaba chaparrito Me daba en la jeta, güey Pero yo tenía que andar Al tiro Pero la bolsa ya traía limones ¿Qué pasó? Estuvo culero A la vez que compró ladrillos No, pero me acuerdo Que ese era el juego, güey Yo tenía que estar al tiro De agacharme, güey Porque si no Si no andaba al pendiente Me daba un bolsazo en la jeta Y de repente Así también le gustaba Como jalarme Y yo como Ya, ya, ya Hasta que se me dislocaba El codo Y me quedaba yo ahí así Ya, me dislocaba Y él me lo acomodaba, güey Es que los papás También son bien salvajes Una vez igual Estábamos en Sam's Y mi papá llevaba el carrito Y Fito, el cuco Estaba aquí agarrado del carrito Ya desde chiquito Era el tío Ya era un tío Desde chiquito, ¿no? Oh, fenomenal esto El carrito, güey Oh, qué diversión Y estaba paradito En el carrito, güey Y en eso mi papá Como que estaba haciendo carreritas Y se frenaba Y en una Va así durísimo ¡Pum! Mete el freno Y se va para atrás mi hermano, güey Así a la verga Para afuera Descalabrado Ahí estábamos en la enfermería De jugar mal Lo estaban cosiendo No mames, güey Es que aparte Grábate un tic-me En lo que me suturan Un tic-me Ay, no Ay, eh A ver Vámonos con otra A ver, aquí tengo otra Dice Anónimo, porfa Aunque esté en Facebook Ok Y tenemos 76 mil miembros en Facebook Ya, ya, ya Nos estamos encaminando A los 100 mil cotorros En el grupo de Facebook Muchas gracias A todos los que se han unido Este Qué culeros Los que son los cotorros tóxicos De esos 76 mil Tenemos como a Mil, yo creo No, a menos Menos No, antes era como 200 Antes era como 200 Cagando el palo Sí, de todos esos Que somos bien chingones Y a toda madre Y que nos queremos entre nosotros Hay unos infiltrados Culeros Que no están ahí como Acá es por postear crack Ah, pues ¿Dónde está el chiste Hijo de tu puta madre? Sí Sí ¿Por qué estás metiendo a Facebook A tirarle mierda a la gente? Sí Solamente tirarle mierda A los que nos tienen mierda A nosotros Exacto O a Jerry O a Jerry Que le tire mierda a Jerry No Lo estoy defendiendo Aparte Jerry Jerry ya es el ídolo De todo el grupo De los cotorros Sí Oye Jerry No, oigan Todos sigan a Jerry Oigan, a los diezmines Sigan a Jerry Que de hecho Sigan a Jerry En el grupo secreto De Whatsapp Están pidiendo El pito de Ricardo Me esperé a que se quedara dormido Y se las mandé Para que Para que pues al final Del día les pudiera cumplir Se la tuve que cachetear tantito Tanto de todo Cuido su imagen Se le veía una cabecitita Pero ya después De unos cachivergazos Hasta me espanté Dije Guau Ahora sí está grandotosa Que fría Decía Su escarote Estaba duro Duro Como piedra Parecía piedra Pomex Podía servir agua En los surcos Que se le hicieron No mames Parece un mapa de ríos Eso Oye Toma la foto Jerry Y lo hace Yo tapa con tu boxe Mandándolo al grupo de Guats Ya les dije que cumplía Oye güey Me acaba de mandar un mensaje Me estoy cagando de risa En la puerta Es que llegó tarde Y se está esperando ahí Bueno a ver Vamos a ver Si ya llegó Cuco Cuco Adelante Cuco Adelante Cuco Que pase Cuco ¿Cómo estás Mi Cuco ¿Cómo andas Cuco? ¿Qué pasó Mi Cuco? Ya está Cleto le gritó Cuco Cuco Floreado en la nube Ya no es O lo mató ¿Cómo deja de ser tu tío? Se lo pueden meter a la cárcel Y sigue siendo su tío Tío político Ándale Llegó a comer a la casa De mi abuela Cuando abrió La puerta Corrí como hondureño Al ver que viene la bestia Verga Ya ellos son más ojetes Que nosotros En chinga En chinga a la puerta Y como tenía que subir Unas escaleras Pues me di en mi puta madre Perdí los pocos dientes Que tenía Y tuve fracturas De nariz y boca Tanto fue el vergazo Que me puse Que me puse Que la sangre Se me comenzó A meter por la nariz Y la boca Una coma No te haría mal Hijo de tu pinche madre Como no había testigos Mis tíos y mis papás Le echaron la culpa A mi tío El cual en su momento Se enojó tanto Que dejó de ir A la casa de abuela Y a voz de mi tía Verga wey Si les quedó pendejo El madraco Por mi caída Tuvieron una discusión fuerte Que lo llevó a su divorcio Saludos luego Ricardo Espero ya no estén tan anales Cuando graben esto No No Ahorita andamos al tiro O sea Ya no es su tío Porque le echaron la culpa De que lo agarró a vergasos No mami Y el wey No yo nada más lo violo Nunca le pegaría En mi vida En mi vida Yo de todo Lo quiero mantener bonito No Pues de que me sirve Vergueado Para eso me cojo A mi esposa Verga wey No mami Andas disatando Cabrón Ya siento que Ya siento que más bien Tú deberías de tener Una alerta roja Una sirena puesta En tu gorra Todo el día Saliendo todos Con tu alarma Cuidado Digo cosas horribles ¿Cómo vamos Jerry? ¿Cuándo anda? De huevos No es No es lo del tío Sí le venía de poner la gorra Díganme una anécdota Que diga Jerry Por favor Y recuerden Lo de los diez mil Por favor Ya que siguieron Síganme en mi cuenta Donde grabo mis viajes Arroba Jerry Buen Camino Jerry Buen Camino Jerry Buen Camino Y este va a su nariz Cuidado en arroba Jerry Buen Camino Arroba Jerry Buen Camino El otro día de hecho Estábamos platicando Lobo y yo Estábamos en el camerino No a cualquier show Y se nos ocurrió Para más contenido exclusivo Empezar a subir unos videos En los que le cambiamos la letra A películas A películas O sea poner la escena Y hacerles como el dub De manera en la que sea Jerry Que salga la escena de Terminator Volteando así Esta es la vista no manches O cuando el gladiador Cuando el César le dice Quítate el casco y dime quién eres Y se lo quita y le dice ¿Quién es? Poner no sé No excites no manches No excites no manches La escena de No sé De Timón y Pumbá Cantando La de Hakuna Matata Y ¿Cómo era? ¿Qué onda no manches? ¿Qué onda no manches? Es como hay que vivir ¿Qué onda no manches? Oye volteamos Y estoy Jerry bailando ¿Qué onda no manches? Oye Pegándole ya a Micho en la espalda ¿Qué onda? No manches ¿Qué onda? No manches Pero sí se nos ocurrió eso Y algún día lo subimos Un día lo vamos a subir Al descansivo Bueno vamos a leer una más ¿No? Una más ¿Traes una así que sepas Que es la joya? No Esta es de Jona Ramos Hola cotorros Cuando mi hijo nació No sabía ni como chingado Se armaba Pues como puede decir No mames Si no nace por piezas Nació con la violé por y ¡Dámese la nariz! Si no es un señor cara de papa Buscando así ¡Dámese la nariz! ¡Dámese la nariz! Le va a poner una zanahoria Le pone un clavito Un limón Ahí está Un botón Ay no mames Güey ¿Has visto las operaciones De la violé por y no? No mames Quedan cabroncísimos ¿Pero qué es lo que hacen? Pues es que Le ponen como injerto de piel El paladar hendido Y como que no se le cierra el labio Se ve abierto Espartoso Sí No sí Se ve horrible Sí se ve muy feo Se ve diverso Eso no es chistoso Se ve diverso Se están riendo aquí Como si hubiera hecho una culotada Se ve muy feo Se ve tan feo que las operan Imagínate lo feo que se ve Se ve muy feo Porque tienen todo hendido Se les ve el paladar Y los dientes Ponen como una prótesis Cierran los labios y cosen Pero se ve cabrón Sí está muy chingoso Sí, sí quedas bien Todavía te queda ahí Un poquillo de De No, qué cosa tan horrible Es una cinta Es lo que está peinando Se está viendo mucho mi boca Es lo que está peinando Es muy bonita No se da su no Y sí Tengo unos labios muy secos Ay no, pero saben que es de broma Seguramente hay alguien Con labios levorino Ahorita en su casa No se lo tomen en serio Ríanse Está ahorita en su casa ¿Era un undón? Trollan los cinco Un and to me Montana Ay no Tendríamos que poner alerta Para el de hoy Otra vez va No sé Ya nos pasamos un poco de verga Con varias cosas Pero bueno Para asegurarnos que sí la ponemos Recuerden apedrear Bien Cotorriza norteña La cotorriza norteña Es lo más incorrecto que existe No saben Ahí hasta yo me pongo bien Es la voz Está peor que yo Este güey se pone peor que yo Hasta yo digo Verga güey Te pasaste verga La verga Verga güey Ay no más Ay a ver Pero bueno Ajá Pues como pude Fui aprendiendo a Fui aprendiendo a criarlo Y demás En una ocasión A los bebés Les da por taparse Y no podía hacer caca Eso lo digo En el episodio de Sofía Que luego mi sobrinito Se me queda viendo así Y ya salió la caca Atorada Ajá Dice Tú le has tenido que Desatorrar la caca Claro que no O sea tú nada vas con la mamá Como uh ya le tocó Toma toma ya Se le toló caca Pues ahí ves a la abuela Diciéndome un remedio casero Pues bueno Nos dijo que teníamos Que introducir por el ano Una rama de Geraneo Como si fuera un supositorio Se me hace que te están albureando Sí Rama de geraneo No Rama de geraneo Es que soy pésimo para los árboles Que chingados es el geraneo wey A ver busca Y habría que esperar A que el niño defecara Wey no mames como escribir Lo que no nos dijo Es que Le sale de chorro Pues es un laxante natural Y ahí ven a San pendejo Asomando Geraneo ¿No? Sí Geraneo Ah guau Es como una Es como una lechuga Ah pues que puso geraneo Puso geraneo sin acento Una rama de geraneo Órale No encontré geraneo Traje un palillo de sushi Se les puso el culo Asomando a saber si ya cagaba Y madres Que me zurra toda la jeta Me cayó en la boca En los ojos Vomité Y mi mujer estaba cagada de risa Fue algo bien culero Hasta la fecha Mi esposa se burla De cuando me cagó el niño Ahora ya tiene cinco Y sigue cagando de a madres Wey pero ¿Cómo la abuela se sabe Esas recetas wey? O sea ya tuvo que haber probado Otras ramas O sea para que ella sepa Que es específicamente De geraneo Una rama de geraneo Se la metes por el culo Es porque con su primer hijo Su grande intento Piedra venenosa Si no lo vayas a hacer Un nugget jamás Se tapa más Un nugget jamás Exacto Envaselinando un nugget No definitivamente no No ayuda Ahora que si tiene diarrea El nugget es mucha mejor idea Llaves de la casa tampoco No 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 Luego le da tétanos Un compás Menos Se les atoran Porque ya cuando lo metes Como que se llega a abrir El compás Con esto acabamos El anecdotario Creo que ya no dijimos El anecdotario El anecdotario No lo dijimos ¿Vaya Jerry? No Maldita sea Maldita sea Vamos a leer noticias Ajá Mira aquí traigo unas Traes alguna noticia Claro Mira si quieres En lo que la encuentras Vámonos con Al azar Aquí Ok ¿Qué página quieres Jerry? La de arriba o la de abajo? La de abajo La de abajo Esta de acá No te pases de verga Jerry Quieres justo el que tiene Cuatro Esto me dice Jerry La de abajo Es una biblia No te pases de verga Es yo la única página Que tiene tanto texto Le escogí una broma En todas las páginas Puse mi biografía Y aquí Jerry es un productor De audio y video Bien vergudo Sobre el Vaticano Ok El Vaticano Se encuentra dentro De la ciudad de Roma Pero es independiente De Italia Y del resto del mundo Mide solo 44 kilómetros cuadrados En su interior Se encuentra la Basílica De San Pedro Y su plaza Así como museos Aposentos Papales Y oficinas administrativas Fuera de la sede Hay más inmuebles Que son también independientes De Italia Como son Castel Gandolfo Y la Basílica de San Pablo Extramuros La de San Juan De Letrán San Pablo Extramuros Está muy cabrón Yo creo que solamente Conozco la plaza De San Pedro La de San Pedro La Basílica de San Pedro A mí me impresionó Más la Basílica de San Pablo Que la de San Pedro Muy cabrón Es que la pasé terrible Cuando llegué Al Vaticano Tanta pinche gente No yo me asqué Me sentía yo en antro En sábado Pero aparte Peor Señor Me has mirado Ya vámonos Ya vámonos Por una pinche pizza Y no cuando las están en la ventana El papá El papá Sale hasta dentro De dos horas Pendeja Ya cállate Cállate Aparte yo quedé asqueado De la cantidad de lujos Que tienen Como hijos de su puta madre El Vaticano En ese aspecto Ya sé Cleto Es terrible Sí Tú también estás enojado ¿Verdad Cleto? Sí Ven para acá Ven para acá A ver Una aparición más de Cleto Que fue así Ay Cleto Cómo chingas ¿Qué dices tú? Ay sí 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 Está como pendiente De qué pedo Y esa fue la intervención De Cleto Muy interesante A ver yo traigo una noticia Un poco más interesante De lo que es el Vaticano Qué hueva Que parecía página de Wikipedia Esta es de Univision Punto com Ok Noelia La primera maestra Con síndrome de Down Que logra convertirse En titular En Argentina Ok Con los ojos grandes Y boquiabiertos Los pequeños siguen El cuento Que les narra Noelia ¿En dónde? Ya Súper pusimos la alerta Ok Ya la vamos Vamos a poner la sirena Y ahora sí ya Me voy de lleno contigo Ya Está bien Pero sí ya Ya estuvo que pusimos la sirena Contándoles un cuento Pero no sabe qué pedo El señor Cae la hamburguesa Se las inventa Mató a todos los niños Los mató a todos Es por eso que cuando él Huele ketchup Se acerca y come a los niños Todos los niños El niño con ketchup No mames maestra Es muy probable que a ti Te mate Los niños llegan a llorar Me dijo Noelia Que me iba a comer El señor Cae la hamburguesa Llegan a reclamarle A la maestra Hola Miss Noelia Quería yo platicar Con usted Sobre lo que le dijo El señor Cae la hamburguesa Va a venir también Por ti Si tiene cate Se va a poner en su casa Ya va a venir Vega El señor Cara de hamburguesa La manda Traerla a la directora Señor directora Usted huele a popo Tremendamente a popo Imagínate En la junta de padres Está ella sentada Así que Ajá ¿Tienes que fui? Yo no fui Que evidentemente fue ella Un pedo sonoro Enfrente de los papas Lo siento mucho Caldito es uno de los estudiantes Que es muy peor Está muy cagado Dice Desde enero junto a otra maestra Pues sí Bueno Desde enero junto a otra maestra Está a cargo de la sala De primer año Con el jardín maternal Jeromito Este año tengo Un síndrome de Down Mañana ya no Dice entusiasmada Mañana tengo léctara Este año tengo síndrome de Down Mañana tengo gripa Y síndrome de Down No mames Hijo ¿Cómo que este año Tengo síndrome de Down? No mames Ya el próximo año Tengo podido Así se le dio la oportunidad De ejercer como maestra De asignaturas especiales Como los talleres De lectura temprana Con el tiempo Esa gente Que se resistía Acompañó la iniciativa De sumar a Noelia Como docente Apuntó La directora Muy bien Qué padre Qué bueno Tienes clases Tú le vas a dar clases A esas siete bancas Perfecto En un salón vacío Con las siete bancas Que te calles ¿Quién no está con Ataneo también? Baca número cuatro Qué raro La más tallada siempre No, qué chido Ya saben que O sea A ver Ya fuera de todo Es puro mal Güey, hay gente Con síndrome de Down Que tiene doctorados Que ha hecho Güey, tan sencillo como eso Noelia ya tiene más estudios Que yo O sea Solo me estoy haciendo el chiste Pero tiene más estudios Que tiene yo Eres un culero Yo celebrando Voy a la maestra Ay, a todos los estudios Que me han de haber hecho Eres terrible Güey Con tu madre Ay, no madre Pero güey Fuera de broma Por esto Hacemos tantos shows De beneficencia Hoy que sale este capítulo Estamos camino a Querétaro Hacer un show a beneficio Para una señora Que Para una cotorra No se hizo llorar en el camerino Ante nada para una cotorra Que de hecho Ajá Ella escucha la cotorriza De hecho hasta me preguntó Su esposo Oye, ¿va a ir culerín? ¿En serio? Sí, sí va a salir Es un show Es un show para cáncer No es para ti el dinero Culeri, culeri El show de culeri Culeri, culeri Nos fue a ver un show Y pidió entrar a camerino Empezó a platicar Que nosotros Nos contó su caso Que tuvo cáncer Estuvo en remisión Y cuando por fin Ya le estaba dando uno de alta Le dio cáncer en el otro seno Y Ricardo dijo No te preocupes Vamos a hacer un show Ya llorando los dos Güey, yo ya no podía ni hablar Güey, tú eres el que hablaba Así entre Nosotros Vamos a intentar Buscar una Sí, yo estaba No saben cómo estaba llorando yo Me llegó Me llegó demasiado Hasta ella me empezó a decir A mí ¿Estás bien? Güey, llegó un punto En el que me tuve que calmar Por cómo estabas tú Yo voy a estar a ver a Bubo Así como ¿Qué hacían? Y Ricardo Entonces le tuve que decir Oye güey Digo Oye señora Nos ofrecemos a hacer un show A la chingada Les damos toda la taquilla Y dijo No, ¿cómo creen? Y Ricardo Sí Entonces Hoy miércoles ¡Oye sea que lo necesites! Vamos camino a Querétaro Para darle Darle la taquilla a la señora Sí, va a estar muy bueno Ese show Muchas gracias a todos Los cotorros queretanos Que nos ayudaron A llenar ese show Porque es para una causa Bien burgs Bien cabrón Sí, no mames Y así Redimimos culpas Y podemos burlarnos más No, no mames Qué risa güey Pero fue a mamá Hay un chingo de gente Con síndrome Güey, hay una diseñadora De Guatemala Con síndrome down Que sí diseña cosas padrísimas Güey, es que lo que está verga Es que Están dejando de ser ignorados Por mucho tiempo Fueron ignorados No existían ante la sociedad Claro güey ¿Cómo vas a saber Si tienen o no capacidades Y no los dejabas hacer nada? Exacto O sea, ahorita que ya están Integrados a la sociedad Prácticamente como alguien normal Sí ¿Te das cuenta que sí pueden Funcionar completamente? Tienen amigos Tienen sus salidas Tienen amigos No Es que güey Lo digo en serio Lo digo en serio como Ya, los puedes tocar No Lo digo en serio como O sea, hace varios años güey Un Sí Las familias No huelen feo Las familias que tenían un niño Con síndrome de down Güey Lo tenían en la casa Todo el puto día Lo escondían Y lo escondían Y no había nada Ahorita sí Por tienen amigos Me refiero a que Tienen sus salidas De que vamos todos al cine El jueves Y vamos a tal lugar Y la verga Tienen vida social Tienen novias Tienen trabajo Güey Exacto Tienen trabajo Y es más Y se pueden meter a la cotorrisa Y pueden ver que también Nos estamos hablando de ellos O sea, aquí existen todos Nos mandan videos Mentándonos la madre Sí, güey, claro No hay video favorito para mí De los que nos han mandado La cotorrisa Que el que nos dice Y le dice a su hermano ¿Qué? Y le mete un pergazo Sí, es cierto Y le mete un putazo a su hermano Tú nomás saluda Le dije Saluda Y tú también chicas a tu madre Me acerca la cabeza casi Hijo de tu puta madre Chúpame el cabezón Pendejo No le perdiste eso El jardinero Down por el down Bueno, a ver Ya me voy a ir A datos de animales Uno más Antes de que te vayas a animales Ok Este Va La mexicana Margarita Sámez Fue la que inventó El coctel Margarita En 1948 Lleva tequila, hielo Jugo fresco de lima Y sal al gusto Y la margarita en Estados Unidos Es famosísima, güey La margarita Nosotros tenemos bastantes cosas Que pegaron muy cabrón Sí Empezando por El chocolate Chocolate Tanto maman los suizos Y la verdad Es el que acabo es de acá Pero es de acá La palabra chocolate ¿Sabes de dónde viene? De chocolate No sé si es chocolate O chocolate Pero Chocolate 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 ¿Qué es chocolate? Era así Porque antes era Este Tin narin Carlos Quinto Miltly Ferreróchil Pero obviamente Se lo llevan allá Y lo traen mucho más Verga Sí Bueno, hay marcas De chocolate mexicano Muy chidas Turín es muy buena Yo la verdad No le voy a hacer a la mamada Me gusta mucho más El Kinder Kinder es mi chocolate favorito Pero ese no es mexicana, güey Por eso Eso es lo que voy a decir No le voy a hacer la barba Al chocolate mexicano De no, no Al chocolate mexicano Kinder es italiano, ¿no? Y me van a mentar la madre Seguramente ahorita Eh, para tu mayor información Aquí tenemos un chocolate Yo sé que tenemos Chocolates chingones Muy verga Hay una marca que a mí me encanta Lo perfeccionaron los europeos Hay una marca que se llama Arnoldi Arnoldi Es mexicana Pero esa es chocolatería O sea, formal Es una tienda Sí, güey Uf, verga, qué chocolate Sí Pero bueno Ahora sí Datos de animales ¿Sabías qué? Los escorpiones pueden sobrevivir Sin alimentos hasta un máximo De un año Ya que su metabolismo en reposo Apenas necesita energía No mames, un año Luego los pisas a los pendejos Que es que ya los mataron Y como en la media Ahora empiezan otra vez Hijo de su puta Wow, un año sin comer Sí, güey Qué loco Luego dice Cada año se descubren En los océanos Entre mil quinientas Y dos mil nuevas especies marinas Híjole Es que Nomás porque nosotros No hemos podido llegar hasta Hasta O sea, a conocer todo el mar Porque todos los lugares A los que ya hemos llegado Ya es donde destruimos Absolutamente todo Sí O sea, el único lugar En el que siguen saliendo especies Es en el mar Porque pues obviamente Sí, a los llevamos en los círculos La tortuga de cuatro De cuatro ojos Sí No lo dudo, güey Sabías que algunas arañas Pueden volar durante varios kilómetros Gracias a la carga electroestática Para elevarse Liberan un hilo de seda Y dejan llevar por electricidad atmosférica Wow Güey, no sabes Cómo me pendejearon todos Ahora que estuve de viaje, güey De repente Estábamos en un globo aerostático Y se veían Cómo en el aire Habían como hilos Así como de seda Pero eran como hilos Y entonces Empieza a preguntar Creo que mi mamá Así como Ay, no Disculpa, ¿qué es eso? Yo les dije En una de esas sí pueden ser arañas Hay unas arañas que vuelan Por medio de Pues como el hilo Sí, sí, sí No se dice hilo Y todos Es que pendejo Y vuelan por medio de ese Exacto Y todos Arañas voladoras Dice el idiota El africano Stupid motherfucker This ricato Is so stupid So stupid Oh, very good Yeah, yeah Flying Flying spiders Yeah, yeah Stupid motherfucker I will kill you You're sleeping I hate you motherfucker Era un ruso Sí, creo que era ruso Dimitri Una cosa así Pero esos güeyes Que aparte te regañan Como If you don't listen to me You all die This is no joke No laughing Así de repente Te paraba, te reías de algo Y era como What is funny No, man You don't listen to Dimitri You die Entonces Ok, Dimitri Ok, Dimitri Disculpísima, Dimitri Disculpásky 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 ¿Cómo vamos, Erick? Vamos al autocomplete Como el tranquiloski Se me ocurrió poner En el autocomplete ¿Por qué el chocolate? Ok ¿Y por qué el chocolate Es malo para los perros? Los mata, güey Güey Mi hermana tenía un perrito Que le dio lunetas Muerto Yo tenía una tía Que casi todos los días Le daba chocolates a sus perros Y nunca Y nunca les pasó nada, güey No, mami Y nosotros siempre le decíamos No, tía Es que se mueren Del chocolate Les hace daño A los míos Les gustan estos Te lo juro, güey Te lo juro, güey Y aparte Ella nunca tuvo hijos Entonces sus perros Eran su adoración, güey Y justo Le compraba chocolates En Arnoldi A sus perros Les compraba lenguas de gato De chocolate en Arnoldi A los míos Les gusta de esto Ok, los tuyos No se mueren Como los demás Ok Pero sí Ay, mi tía lucha Que en paz ¿Por qué el chocolate Saca grano? Les daba chocolate ¿Se murió? Por chocolate No, no, no Ustedes decían La tía Cogía chocolate A ella sí le cayeron Mal los chocolates Se murió por una Congestión chocolatosa No No, no Una vez ya no lo pudo cagar Ya estaba grande Ya estaba muy grande Ah, ok Sí, ya Dice, ¿por qué el chocolate Saca granos? Era típico cuando veías Al güey con acné Ah, pinche come chocolate, güey Deja de tragar chocolate Eso es muy grasoso, ¿no? Sí, sí, saca Sí, saca Y pues el acné es grasa En exceso Yo si un día me como Así una barra completa De chocolate Sí, ya sé que Los siguientes dos días Me van a estar saliendo Un chingo de granos Sí Si el acné es grasa En exceso Fíjate un gordo Nada más que tengo Un pinche granote aquí No, mi pinche granote Me da la vuelta Todo el cuerpo En el ombligo, güey ¿Por qué el chocolate Se pone blanco? Sí, cuando se seca Como que se pone blanquito, ¿no? No lo he notado Se desperoniza ¿Por qué el chocolate Mata a los perros otra vez? ¿Por qué el chocolate Se llama Carlos Quinto? No mames El pendejo llega a todos lados Tienes Carlos Quinto Y le doy un Carlos Quinto No, del otro Carlos Quinto Del que viene en luneta Luneta Carlos Quinto Carlos Quinto Sí fue un rey Sí Sí Es que de repente Siento que nada más Puedes decir un nombre Y ponerle un número Y ya, ya No, sí, Carlos Quinto Sí, claro David Tercero Rey de España, ¿no? No tengo idea Yo por eso estoy preguntándola Neta Yo de historia Yo soy el güey más pendejo del mundo Para la historia No, fue rey de España Ahorita digo Carlos Quinto, sí Pues fue Justo fue rey de España Durante la conquista en México O sea, cuando apenas estaban llegando Los españoles a México Cuando eran cortes Carlos Quinto era rey Es que mentada de madre Que empezaron a vender en México El chocolate de Carlos Quinto, ¿no? Justo cuando nos estaban poniendo En la madre aquí en México Dijeron Ya sé, ¿qué le vamos a poner? Carlos Quinto Es como si en Israel Hubieran empezado a vender Uy, chocolates Hitler Son fantásticos No mames, güey Licuado Hitler No, hombre Te da una energía, güey Jamón Hitler Para que huelas a todísima madre Sí, güey Ese es el autocomplet que traía Sí, ya no traes autocompletos Extermina las bacterias Con jamón Hitler No, güey Está terrible Ay Tu risa ya es de nervio Ya no me van a contratar Para los privados Ya valió verga El mercado judío Me puse a pensar así Que también pasará en Rusia, ¿no? Agua de horchata Y bar el terrible Empala la sed Ay, en Venezuela No, se me ocurren varios, güey Ya, a lo mejor hay que pararle aquí En Venezuela, sí Broncheras vacías Hugo Chávez Papel maduro Guarda aquí tus ilusiones Es el eslogan Papel maduro No hay en ningún lado Solo es el rollo El de cartoncito El cartoncito Papel maduro Tan invisible Tan invisible Tan invisible como tus derechos Ay no Por eso recibimos De hecho por eso ahorita hay tanto venezolano aquí Y aquí lo recibimos con brazos abiertos Mis queridos venezolanos Que pa' como vamos con nuestro sexenio Vamos el planeta Para donde nos vamos todos Ahí vamos a estar grabando un episodio Perú, discúlpenos Disculpenos ¿Hacia dónde? O sea ¿Qué territorio puede cubrir El armamento nuclear de Irán? No, pues no mames A Perú no llega, a México sí Yo nomás digo Yo nomás digo ahí O sea, somos el pato de terceros de Estados Unidos No, nos van a dar en la madre Nos van a dar en la madre Pero pues esperemos no pase a mayores Pero en fin Amigos Con eso llegamos al final de este bonito episodio Muchas gracias por estar aquí Aquí en la descripción van a estar todas las fechas De los próximos shows que tenemos De la primera etapa de la gira Como se puede suscribir al canal de Ricardo Y ya Y ya Y fotos de Jerry en pelotas Y si las pone, ¿no? Sí Ah, ya salieron playeras de la cotorrisa Ah, sí es cierto Las vamos a poner aquí abajo también También les ponemos el link ahí Para que vayan a verlas Hay playeras muy cagadas De todo tipo Hay de Cleto, hay de Jerry Hay de Slow Del payaso culerín De medio abulto de cementín Sí, hay de Taxi Señora Sí De varia cosa Vayan, dense una vuelta Hay shipping a todo el mundo Nos preguntan todo el tiempo Oye, ¿y si hay a Chimalhuacán? Hay a todo el mundo Ahí sí no Pero todo lo demás Sí hay Todo el mundo llegan Sí Entonces, vayan Compren su playerita, amigos Y pues nada Muchas gracias por escucharnos Los amamos un chingo Les mando un beso Donde lo quieran Adiós, producción Chau, 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 chau Chau, 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 chau Gracias.